Hola, mi nombre es Oriol Borràs y te doy la bienvenida a este vídeo en el que repasaremos los objetivos de la unidad 5 del MOOC, Credenciales Alternativas del Inter. En esta unidad profundizaremos en el concepto de visor o mochila de insignias, entraremos a analizar sistemas más complejos de insignias y finalmente aprenderemos a crear de manera completa una insignia desde su diseño inicial hasta su implementación digital para poder ofrecerla y emitirla. El primer objetivo de esta unidad responde a las preguntas ¿Qué hacer cuando he obtenido una insignia digital? y ¿Cómo puedo mostrarlas al resto del mundo? Los visores o mochilas digitales de las que hablaremos resuelven estas incógnitas. Estas son plataformas que nos permitirán almacenar las insignias obtenidas y posteriormente mostrarlas y compartirlas con otros. Conoceremos también la mochila Educalab Insignias del Intef, en la que se almacenan de manera automática, entre otras, las insignias obtenidas en los MOOC del Intef, sin necesidad de depender de otras mochilas externas. A medida que vamos avanzando en el uso de insignias digitales y las integramos en los procesos formativos nos surgirán nuevas necesidades. Como segundo objetivo estudiaremos por un lado la creación de insignias de mayor nivel o resultado de la suma de competencias y la posibilidad de crear un sistema completo que represente procesos formativos complejos formados por diferentes disciplinas. Se podrán crear constelaciones de insignias que representan de manera clara y nítida todo un itinerario de aprendizaje. Veremos cómo integrarlas y aplicarlas dentro de nuestro modelo educativo. El tercer objetivo desarrolla los principales puntos que hay que tener en cuenta a la hora de crear un sistema avanzado de insignias. El cuarto y último objetivo de esta unidad busca que seas capaz de diseñar de manera completa y avanzada una insignia digital y de analizar todo el proceso y elementos asociados para finalmente implementarla de manera digital. Te invitamos a que sigas con nosotros en el MOOC.